Laura Cartucha, diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Miguel, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo es el manejo de las redes sociales de Laura Cartucha? Bueno, un manejo intenso que la verdad que hace muchos años que vengo activa, muy activa en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter. Quiero decirlo públicamente, creo que sos una de las diputadas que mejor maneja las redes sociales. Gracias. En serio. Bueno, se trata de contar un poquito más allá de lo que es la política, más allá de las cuestiones sociales. Se trata también de contar uno, de mostrar cuál es la realidad de uno también en el día a día. Y recién cuando me nombraste la publicación del Día Mundial del Perro, me tocaste el corazón. Yo tengo nueve perros. ¿Nueve perros? Nueve perros. Me encantaría tener muchísimo más, pero creo que mi marido me va a correr de la casa si incorporo a algún otro. Así que tengo nueve. Con lo cual, bueno, se trata también de contar esto y de mostrar, ¿no? El día a día de uno, uno vive, siente, sufre, pasan cosas. Y está bueno que la gente también lo sepa. Está bueno que la gente sepa que nosotros somos personas normales. Ahora, mixás de todo, ¿no? El ámbito parlamentario, las reuniones políticas, las actividades aquí en la capital de Salta. Me acuerdo cuando acababas de ser mamá. Todo lo que tiene que ver, bueno, justamente con esos pasos, con el nuevo integrante, la nueva integrante de la familia. Digo, me parece realmente importante esto, ¿no? No solamente enfocarte en el ámbito político. No, por eso te decía recién, se trata de que la gente también conozca cuál es la realidad, que sepa que también cocino, que limpio la casa, que me ocupo de las cosas. Laura Cartuccia, ¿qué es lo que mejor le sale a Laura Cartuccia? En cuestiones... En comida, en comida, en comida, en la gastronomía. Varias cosas me salen bien, pero me especializo mucho en los guisos y en la polenta en especial, polenta con salsa y queso. Te vi comiendo polenta el otro día en una publicación, se veía de sabrosa. ¿Es la cuál? ¿La presto pronto o la...? La presto pronto. O la otra, la cuáquer. La presto pronto, porque es un poco más rápida para hacer. Se ríen aquí, ¿te das cuenta? Sí, la escuchaba ella que decía del arroz con leche, y digo, qué rico, hace años que no hago arroz con leche. Pero bueno, yo tengo una familia descendiente de italianos, así que todo lo que tiene que ver con la pasta, con la salsa, todo eso, bueno, uno ya lo trae incorporado, lo trae en los genes, sí. Y a propósito de los perros, ¿nueve perros? Nueve. ¿Todos de la misma raza? No, no, no. Tengo tres labradores, de los cuales dos son labradores, uno es Golden, un Border Collie, tengo dos pastores belgas, tengo dos caniches, dos caniches chiquititos y un caniche mediano. Bueno, yo quiero mucho dirán, mirá, tiene nueve perros y se deben asombrar. Yo llegué a tener once dálmatas en casa. Ay, qué divino, nunca pude tener dálmatas. Once dálmatas en casa, luego, bueno, fueron a distintos hogares, entre ellos mi abuela, mis familiares más directos, y después murió el Sebi, el que era el papá de toda esa familia. Y no quise tener más perros. A mí me pasó con mi caballo. Es más, me acuerdo y se me ocurre, no sé, se me cierra la garganta. Bueno, a mí me pasó eso con mi caballo, yo hacía equitación y tenía mi caballo, que yo siempre digo, me hacía más caso que mis nueve perros, porque un animal de 500 kilos caminaba al lado mío, suelto. ¿Cómo se llamaba? Iron. Iron. Y de hecho, yo lo dejaba en el corral y me bajaba de la camioneta y dije, amor, le pegaba el grito así y él se venía. Y venía tratando. Y bueno, por esas cuestiones de la vida, murió y la verdad que nunca más quise montar, ni quise ir a un concurso de salto, ni participé más de la actividad hípica. Siempre me cargan y de hecho, una concejal muy querida, Gaby Juncosa, ella es una gran jineta, tiene caballos lindísimos y me dice los otros días, quiero que vuelvas al ruedo, y le digo, me encantaría, pero no, no, porque la verdad que uno tiene que sentirlo y me emociono mucho cuando veo los caballos. De hecho, me pasaba a tener que estar en actos oficiales, ver pasar los caballos y se me caían las lágrimas. Entonces, la verdad que dije, no, digo, y bueno, y el día que Bauti quiera montar, ya me encargaré de conseguirle a él, de llevarlo a él, de ver si él quiere, principalmente. Recién ahí volveremos al ambiente hípico, pero te pasa mucho con los animales. Exacto, y te emocionás cuando hablás de este tipo de temas. Sí, 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 no, no, porque me toca una parte muy sensible, muy profunda. No, 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 y coincido plenamente. Yo me acuerdo que con el SEBI estuve tres noches en la veterinaria, madrugada, ¿no?, al lado del perro, allí, esperando el desenlace, y cuando nos dejó, cuando partió, lo enterramos en la cuesta, en la subida, pasando Campo Quijano, en la subida justamente hacia San Antonio de los Cobres. Sí, me ha pasado, yo he tenido a dos de mis perritas, tres en realidad, en ese momento una de ellas murió, me las envenenaron, me he pasado una semana en la veterinaria con ellas, que de hecho, su veterinario, el Sasa Saravia, lo voy a nombrar, porque realmente es un genio, que me la salvó, me echaba, llegaban las 12 de la noche y me decían, te tenés que ir porque no te podés quedar más acá. Y uno se queda, no, 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 y se queda. Y la verdad que yo me quería quedar, y bueno, y cuando ellos han tenido sus hijos, he pasado 45 noches durmiendo en el piso al lado de ellas, para cuidarlos, para ver que esté todo bien. Es así, es así, tal cual lo estás relatando. Sí, es así. Bueno, guau, no pensaba que se iba a extender tanto esta parte, esta primera parte de la entrevista, pero bueno, tiene que ver justamente con lo que uno siente, ¿no?, con lo que uno vive y cómo piensa uno. Sí, por supuesto, transmitirle emociones y que la gente sepa que a uno también le sucede lo mismo que le pasa a ellos, ¿no? El hecho de que se te enferme un animal, de tener que salir al veterinario, que se te enferme un hijo, que tengas que limpiar tu casa, algo tan simple como eso. ¿El caballito que edad tuvo cuando partió? Bueno, tenía más de 10 años, tenía Airo. Y hemos sufrido enormemente, tanto su dueño anterior, Nacho López Figueroa, que fue quien me lo vendió como yo, la verdad que los dos sufrimos mucho. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan. Bueno, sí, tal cual, exactamente. Bueno, en medio de todo esto continúa la campaña político-electoral rumbo a las PASO 2023. ¿Qué análisis tenés? ¿Cómo estás sintiendo y palpitando la campaña? Bueno, la verdad que no falta nada, ¿no? Tres semanas para que ya podamos elegir a nuestros, bueno, en las PASO, por lo menos a nuestros representantes nacionales. Vos sabés que yo apoyo desde el Partido Justicialista la lista que llevamos adelante, la de Pablo Outes. La verdad que una lista muy competitiva, una lista que surgió del consenso, de la unidad, y realmente con actores muy importantes, ¿no? Como Pablo, Yolanda, Lucas, la verdad que son gente que vienen trabajando mucho por Salta, Pablo es un hombre... ¿Qué es lo que tiene Pablo Outes? Porque yo recuerdo elecciones anteriores, la persona que encabezaba la lista para llegar al Congreso de la Nación, lógicamente tenía una cantidad de dirigentes, de afiliados, de militancia, pero generaba cortocircuitos, estaban quienes decían, no, mira, da la sensación que Pablo Outes genera consenso. Pablo genera consenso y genera unidad y la verdad que es una persona de gran trabajo y lo demostró a lo largo de todo este tiempo en la gestión que vienen llevando adelante junto con el gobernador, el doctor Gustavo Sáenz, además de ser uno, por supuesto, de sus hombres de confianza, pero genera consenso y genera diálogo y esto es lo que transmiten todos los intendentes con quienes nosotros vamos hablando y te dicen, no, desde que Pablo está tenemos más obras, Pablo nos gestionó esta obra, nos gestionó esto que nosotros necesitábamos para el municipio y creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Salta necesita avanzar, necesita seguir creciendo, no necesitamos retroceder. El mensaje de la propuesta, la propuesta electoral de Pablo Outes hoy está llegando a la sociedad. Sí, ¿sabes por qué? Porque generalmente, porque lo que nosotros necesitamos es volver a creer en nuestros candidatos y en Pablo podemos creer, porque es un hombre de consenso, un hombre de diálogo, un hombre de unidad, un hombre de gestión, un hombre que tiene muy en claro lo que necesita Salta. Dicen quienes lo conocen, un hombre de palabra. Es un hombre de palabra, Pablo, sí, por supuesto. Por supuesto que es un hombre de palabras y además es un hombre que creo que va a representar muy bien a los salteños en el Congreso de la Nación, por eso nosotros estamos completamente convencidos de que Pablo va a ser nuestro diputado nacional pero fundamentalmente esto que te decía recién conoce cuáles son los intereses de los salteños y de las salteñas y tiene muy en claro la base sobre la que se construyen las naciones, que se construyen sobre la seguridad, sobre la equidad, sobre la soberanía política, sobre la justicia social y eso es importante porque Pablo lleva adelante esas banderas que creo que para los salteños no hay nada mejor que alguien que nos represente así. Esto por supuesto mucho más allá de lo que es la amistad que él tiene con Gustavo, más allá de ser uno de esos hombres de confianza, creo que Pablo va a saber desempeñarse muy bien en el Congreso Nacional y pelear por los derechos y por los intereses que tenemos cada uno de nosotros aquí en la provincia. Ahora, ¿es mi sensación o la oposición aquí en Salte está, no sé, como que todavía no se despertó del resultado de las provinciales? Mira, yo creo que están muy diezmados entre ellos y están en una carrera loca de competencia si es Bullrich, si es Larreta y entre ellos mismos hablando mal de cada uno de ellos, ¿no? Creo que eso es lo que la gente está cansada. Hoy antes de venir acá conversaba con una chica muy muy jovencita y me decía verdaderamente estamos cansados de que se echen la culpa unos con otros. Nosotros necesitamos otro tipo de cuestión, otro tipo decía de discurso, otro tipo de llegada de los candidatos y tienes razón, los candidatos tienen que generar más empatía, tienen que transmitir emociones, tienen que transmitir sensaciones a la gente. Bueno, por eso te preguntaba recién si es que el discurso y la propuesta de Pablo Outes está llegando a la sociedad y a propósito de lo que mencionás, mirá lo que ocurrió, por ejemplo, en Córdoba, el resultado de este pasado fin de semana. La verdad que sí, un gran triunfo del peronismo con más de siete puntos, ¿no? La verdad que un número abrumador. Y en el distrito de Córdoba. Y en Córdoba capital, exactamente, con un electorado muy difícil, ¿no? El electorado de Córdoba es un electorado, además de ser muy pensante, es muy difícil al momento de las elecciones. Obviamente, el peronismo en Córdoba ha demostrado toda su capacidad de gestión, ¿no? Y la verdad que vos vas a Córdoba y es una maravilla en cuanto a la cuestión de obras que tienen realizadas y cómo se ha venido gestionando a lo largo de los años. Te hablo ya, ya cuando empezó el querido Juan Manuel de la Sota. Pero bueno, también tenía mucho que ver con lo que decía Jarjor ayer en sus discursos. Nosotros no necesitamos que vengan los pitucos de Recoleta a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Te enteraste que Olmedo comenzó hoy con el sorteo de 100 dólares? Bueno, a mí me gustaría, lo escuché en la radio, la verdad que Olmedo siempre tiene esas propuestas que tratan de transgredir todas las normas, ¿no? Me gustaría saber si está autorizado por el ente del juego, porque cada vez que uno sortea dinero tiene que pedir autorización, tiene que estar autorizado. Son ciertos trámites, tengo entendido, ciertos requisitos que hay que hacer. Me gustaría saber si ya los hizo, si está autorizado o no, si ese dinero está declarado o no. Pero básicamente esto, sí, porque estamos hablando de moneda extranjera, ¿no? Y sabemos que nosotros en el país, para poder adquirir moneda extranjera, tenemos ciertos requisitos que cumplir. Entonces, ¿está declarada, no está declarada? ¿Qué es lo que pasa con eso? Me gustaría saberlo. No estoy diciendo nada de lo contrario, simplemente es una cuestión personal que me gustaría saber. Poder, exacto. Y por otro lado, creo que claramente esto es una forma burda de comprar lo que es el electorado. Creo que hoy tendrían que centrarse ya en el tema de las propuestas, en decir qué es lo que va a hacer si es que él llega al Parlamento. ¿Y cómo lo ves a Milay? ¿Se está desinflando? La verdad que Milay me parece una persona con unas ideas alocadas tremendas, me parece que no tiene el consenso para poder llegar a ser presidente, ¿no? Me parece que es una cuestión muy alocada a lo que plantea, una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad en la que nosotros vivimos, con el país que nosotros queremos, con el país que merecen los argentinos, pero fundamentalmente transgrede todos los derechos humanos. Recién hablabas acerca de la interna de Juntos por el Cambio a tres semanas de las PASO. ¿Quién gana? ¿Bullrich o Larreta? Mira, yo he leído algunas encuestas, y esto ya me salgo de la parte personal, he leído algunas encuestas donde Bullrich las va encabezando con respecto a Larreta, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en ese sentido, si los números no fallan, ganaría Bullrich. Por lo menos esto es lo que dicen las encuestas nacionales dentro de lo que es esa interna. ¿Más a ser presidente? Obviamente, Sergio es una persona de mucho diálogo, mucho consenso, gestión, viene primero, en las encuestas, con 27 puntos, así que yo creo que Sergio tranquilamente va a ser el presidente de los argentinos, y obviamente es algo que a nosotros, como salteños, nos interesa muchísimo también, porque hoy Sergio, siendo el ministro de Economía, ha demostrado su capacidad de gestión, han llegado tantas horas a Salta, que si llega a ser presidente, no me imagino la provincia que vamos a llegar a tener. Laura, gracias por venir a Cable a Tierra. A vos, como siempre, un placer. Muy amable, gracias. En Cable a Tierra, para la televisión y para la radio, Laura Cartucha, que habitualmente a mí me encantaba que venga aquí a Cable a Tierra y hablemos de política, y hoy me sorprendió hablando de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, lo habitual, me gusta más todavía charlar con ella. Laura Cartucha, en Cable a Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!